¿Vamos a ir callada? Ahora sí chicos, paucarinas de oro Vamos a bailar y gozar que la vida es una sola, ¿sí o no? Con mucho amor y cariño Gracias a la comisión organizadora Presente tu amigo Clara Luz Para bailar y gozar Ahora sí chicos, arriba la alegría y abajo las penas Ok, a ver al secretario por favor Urgente al lado de los nuevos mayordomos ¡Vamos, paucarinos de oro! Y arriba la manitos Levántame la cervecita a todo el mundo Vamos a bailar y vamos a gozar, señores Porque ya está contigo en tu corazón Clara Clarita Luz Para poder bailar y gozar en esta maravillosa noche de fiesta Y con cariño para los nuevos mayordomos también, Clara Luz Esta noche están haciendo ya Eso anote los obligados y todos los promesantes Para el año que viene están de fiesta ¡Muchas felicidades! Ahora sí, bailamos y gozamos Con mucho amor y cariño Para toda la gente hermosa de Pucacruz Arriba la gente linda de Rosario Cobamba, Huantabelita Ahora sí, vamos Yo lo dije Yo lo dije Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Yo quisiera Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como lo que estamos Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Como tú llenas de un momento en las vueltas de mi mano Arriba Pucacruz, bailando, bajando, bajando en la centralidad de Pucacruz ¿Dónde está Pucacruz? Ya quiero ver, hay buena cervecita Una vueltecita y otra vueltecita, que hará clarita luz para ti Con tu corazón la artista más chelera del momento, lo cantamos como quisiera Apóstol Mi Padre, descenche el camino en mi dueño chica, chicos Apóstol Mi Padre, descenche el camino en mi dueño A Warning es micussions es pocón con la armor nosega, descenche el camino en mi dueño Apóstol Mi Padre, descenche la gingastián, oye, como quisiera Apóstol Mi Padre, descenche el camino en mi dueño Entregué a tu tijera Que haya llorado Que sea nuevo que se mete Que sea nuevo que pase cuando te cae Que sea nuevo que se mete Que sea nuevo que pase cuando te cae Dondele alinear a la luz Como quisiera entregarme Aquí parece un chico Pero no se puede Que lo tiene solo tu amor Y arriba a las manitos La gente más alegre de Punta Cruz ¿Dónde está Punta Cruz? De baño de la mano Y lo matamos Y dice Tocacito soledad A la huentecita ¿Cómo, cómo? Tocacito soledad A la huentecita Oye Tocacito soledad A la huentecita Y dice Tocacito soledad A la huentecita ¡Vamos! Vete a las chicas lindas ¿Dónde están las solteritas De Punta Cruz arriba? Ay, ay, ay Qué bonito el día de hoy Gozando, bailando Compartiendo con toda la gente Hermosa de Punta Cruz Rosario Acobamba Huancavelica Mi cosita de ligadas A ver si nos pasa Los datos de los mayordomos Por favor Bueno, por supuesto Y yo quiero hacer Tres urras Por el centro poblado De Punta Cruz A ver Tres urras Por Punta Cruz Y que se escuchen Las palmas No digas Solamente Dile a Punta Cruz Rosario Listo Ahora estamos bailando Y compartiendo Maravillosa tarde Noche de fiesta En Punta Cruz Rosario Con mucho cariño Vamos Clara Carita Luz Y lo escucha Con carinos de oro Ahora se lo llamas Les llamas Con carinos de oro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me voy a ver! 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 ¡¿Quién será mañana? Pues quien te besa como Dios quien te abrace con pasión ya no habrá clara de luz ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Me voy a ver! ¡Qué cuantos de calles! ¡¿Quién será? Pasando puantos de calles ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡Chicas, chicas! ¡¿Quién quedó? ¡¿Quién quedó? ¡Suscríbete! 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 Y arriba la alegría, y abajo las penas, donde estamos los mayordomos. Bailando esta, bozando esta, bozando esta, y arriba los mayordomos. Bailando esta, bozando esta, bozando esta, y arriba los mayordomos. Y arriba la alegría, y arriba los mayordomos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Arriba! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ro'al esta la ugilia Adilanc con trenas, vamos a bailar y gozar! ¡Hoy se echa para tomar y bailar! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Tómame el tanto, cuidadito que tú lo pierdas Así como me has perdido, así va Bueno, vamos, orquesta Vamos a ir Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Cholito Juanjo de Juana Vamos a cantar esta canción que dice Cholito Juanjo de Juana Cholito Juanjo de Juana ¡Dónde están los solteros, dónde están los solteros, dónde están los solteros, y arriba los solteros, arriba, arriba! ¡Dónde están los solteros, dónde 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 están los La familia Armas, ahí está el obligado para el año siguiente, que baile, que no sé, que baile, que no sé, que baile, que no sé, y arriba, arriba, donde está la machita más alegre, donde está la machita más alegre, la familia Escobar, donde está la familia Escobar, la familia Giauí, mis grandes amigos, siempre arriba, partícipes en esta bonita festividad, el día de hoy, compartiendo Chocapampa, donde está Chocapampa, a ver, presentes Chocapampa, Chocapampa, arriba las cervecitas, claro que sí, yo quiero saber donde son la gente hermosa de Paucará, Paucará está presente, sí o no, donde están mis Paucarinos, arriba las cervecitas, la gente hermosa de Chanti, la familia Vargas, ahí está, Ahora sí, seguimos bailando, vamos a cantar esta canción que dice Amor de dos soles, con mucho cariño Por aquí con cariño, Bucacruz, Amor de dos soles, con Clara Clarita Luz Cuando te abrí la acaba, cuando te ab紙ea, quemas en mi futuro Mi cariño, me vio más feliz, me ando en canón y me piso mentir Lo matamos cuando te amo, me hagas sin mi parte Mi cariño, me vio más feliz, me ando en canón y me piso mentir Te amo, te quiero que te estigues, me ando en canón y me piso mentir Te quiero que te estigues, me ando en canón y me piso mentir Te quiero que te estigues, me ando en canón y me piso mentir Todo era verdad, todo era cuánto, todo era mentir al cielo Te quiero que te estigues, me ando en canón y me piso mentir Y donde están los hombres fieles, arriba los hombres fieles así como yo Como tu chico romántico, chico fiel, con unipita, unipita, un encarte Te quiero que te estigues, me ando en canón y me piso mentir Y ahora dicen... Que tu chico romántico, yo en canón y me piso mentir Fui feliz de ser contigo, soy de ti ¿Cómo cantan las mujeres? Quiero me sentir, yo, como la oscura 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 Buena, Clara Luz, así son Algunos, pero no todos Van a ser la joven y orejón, la joven y orejón Con mucho cariño, una peladita está tomando la joven y orejón Báilatelo, báilatelo, báilatelo Esa vuelticina Y una vuelticina y otra vuelticina Y una vuelticina y otra vuelticina Y una vuelticina y otra vuelticina La joven y de ayahuas, la joven y de ayahuas ¡Eh, ya! ¡Qué rico! Esta será el agregador Que estoy en la hogar Con mucho cariño Contra el rey, que te amas Con mucho amor Que te esperas Rico, rico, dice Que te amas, la juventud La última Que estoy en la hogar Con mucho cariño Así es, así es Contra el rey, que te cumpla más Con mucho amor Que te amas ¡Qué bonito! Así es, claro Todo inicio tiene su fin Y yo me cansé de tus engaños Te puso a crear La última noche Y mira la gente de... Rosario ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Viva mis amigos! La familia de Añahui Claro, por supuesto Estamos compartiendo Familia Escobar de Chocapampa ¡Qué bonito! Chocapampa, la familia linda de Chanky ¡Qué bonito! La familia Cueto Cabrita Seguimos para la luz Detrás de nueva musiquita Ya lo que sí Seguimos bailando y gozando Vamos a tratar Este más que me dice No va a quedar volando Préstame tus alas Y chala chaynabla Que ya hay mamá Y va en mi cuida Que ya hay mamá Y va en tu baile Siga, mamá ¡Va a volar! No vayas a volar A otro lugar, Clarita Y ahora sí lo cantamos Fuerte dice Como lo cantamos Díselo Y arriba el Perú cantando Que va en tu braile Un lugar, no vayas a volar Y va en tu braile Seguimos bailar Esa rica cervecita la jovenía amarga Y no le están las cervecitas Son luchas, son luchas, son luchas, son luchas Eso Sin interesar Así son las mujeres Espírame, entero, no se me lectora Espírame, entero, no se me lectora Y arriba dice Así son todas Espírame, entero, no se me doctora Espírame, entero, no se me lectora Que estén en mi cuerpo, es el mar del amor Es el veneno normal de Cholito, es el mentir así o no Y tú no comprenderás, veneno que el mar de engorda se arrocará en un Claro que sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí Claro, porque aún no recibo ese veneno Y donde está la marchita más alegre, lo cantamos Y donde está la marchita más alegre, lo cantamos Y para toda la gente bonita de Cucacruz, encima hay la clara luz Y el cómodo se mire como baila, el rico, sabrosito Bueno, ¿qué ahora está pasando? La venga ahorita en Cucacruz, ¿qué ahora está pasando? ¿Se acercaron? Parece que Cucacruz está tomando el silencio ¿Qué está pasando? Chicos románticos, yo quiero saber quién manda en Cucacruz Los varones o las mujeres ¿Quién manda en Cucacruz? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, a ver, levanten las manitos y mandan las mujeres Arriba las manitos Uno, dos, tres, a las justas llegan a cinco Y si mandan los varones, a ver, levanten la cervecita los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! A ver, sí, si no vamos a seguir en el campo ¡Romentemos! 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 ¡Signoran! ¡Romentemos! ¡Díselo! ¡Gracias por ver el video! Y arriba, sin llorar la familia Vargas, con cariño, y ahora como baila, y una, una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita. ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta, 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 La Mago de España, Julián de Acero, la calle y esposa, y quien se a mí la encontrará, esa vueltecita, y otra vueltecita, la gente de Bucacruz. La Mago de España, Julián de Acero, la calle y esposa, y quien se a mí la encontrará, esa vueltecita, la gente de Bucacruz, 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 la gente de Bucacruz. La Mago de España, Julián de Acero, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz. La Ago de España, Julián de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz, la gente de Bucacruz. Para la gente de Paucaragua, Ancavelica, le dice, linda, Malto Benito, Luis Moreno Mendoza, saludo para la familia More Mendoza, Sonia DT, saludo para toda esa gente linda que nos está visualizando en estos momentos en su bonita transmisión de Clara Luz. Y nos saltamos. Aide Ben Dezuz, saludo para ella. Miriam Bravo, Rosy, gracias, gracias por los aplausos. Gladys Espinosa, Freddy Alvarado Casayo, Udelia Sandoval Porta. Y arriba los solteros. Aide Benito, Saludo para ella. ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena ya, Ui! ¡Bailate, gozate! ¡Bailate, gozate! ¡Y lo cantemos! ¿Qué cosa? ¡Ay, qué miedo! ¡Bailate, gozate! ¡Cachaca, chachaca! ¡Cachaca, chachaca! ¡Bailate, gozate! ¡Cachaca, chachaca! ¡Cachaca, chachaca! ¡Cachaca, chachaca! ¡Uy, pero qué rico! Para la manchita más alegre los positivos. Osito Vargas, Bandido, Chico, Pimentel, Machete, Ripple, cuarenta y siete. ¡Ay, qué miedo! ¡Cachaca, chachaca! 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 Amigo, Ángel Prudencio Saludos para la Family Ángel desde Cerro de Pasco Se viene a la lluvia Ya hubo Buenas canciones, Clara Loscos Sentimiento para mi Huancavelica desde Lima, Perú Martín, saludo del estaduncia para la familia Cueto Pinaez mafe, saludo para la familia Malpartida Fernández desde Cero de Pasco, ya prontito, prontito, ya estamos allá en Ninacaca, Cero de Pasco, el 28 de este mes estamos en Ninacaca, Cero de Pasco, César Jiménez Serrón, saludo desde Chupaca, para todos ellos. Con cariño! Como lo plantamos, a ver! Se la sabe, se la sabe! Y una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita, La gente linda de Pau La gente linda de Pau La gente linda de Pucacruz La gente linda de Pucacruz La gente linda de Pau 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 Muy bien, a ver, aquí mis grandes amigos Muy bien, a ver, aquí mis grandes amigos Muy bien, a ver, aquí mis grandes amigos Muy bien, a ver, aquí quiere que le mande un saludo para los toreros Muy bien, a ver, aquí mis grandes amigos 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 Gracias, gracias, muy agradecido con toda la gente linda Y a ver, aquí mis grandes amigos Y a ver, aquí mis grandes amigos Y a ver, aquí mis grandes amigos A ver, aquí mis grandes amigos A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se baila? A ver, a ver. Esto es real, esto es real, ¿ah? Así se baila. Y cómo bailan las ojeras. Arriba las ojeras. Listo. Ah, a ver, a ver. ¿De dónde somos, amiguitos? A ver, a ver. ¿De dónde es la familia? ¿Qué familia somos? Aguilar, Tito. Toma cocha, choclo cocha. Ahí está. A ver, la linda gente. A ver, 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 a ver. ¿De dónde, a ver? Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, a toda la gente linda. Familiar Rodríguez Cisneros. Ajá, ¿de dónde, de dónde? Yo soy de Choclococha y, bueno, a ver, a ver. Ah, qué linda familia. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos por acá, a ver. Otra familia, ya. A ver, a ver, a ver, queremos ver. Aquí está la mayordoma, a ver, queremos transmitirle. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Clara Luz. A ver, aquí la mayordoma, ¿verdad? La mayordoma pasante, ¿verdad? La mayordoma pasante, es la mayordoma. Aquí está la familia, linda que ellos son los organizadores de este bonito evento, compartiendo momentos únicos. ¡Vamos! ¡Vamos! En Pucacruz. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras vamos cantando en los empianitos, va quemando el castillo, los mayordomos. ¡Vamos! 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 ¡Y arriba en la banita todo el mundo! ¡Y la bolina con Reras! ¡Dónde están los brazos! ¡Enriba! ¡Los brazos! ¡Enriba! ¡Las chicas! ¡Enriba! ¡San, san, san, san! ¡El guiado! ¡San, san, san! ¡A ver, a ver! ¿Cómo se baila en Pucacruz? ¡Y se baila, y se goza! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo no baila! Estamos en vivo y en directo desde Pucacruz con las lindas damas que se van gozando de esta manera. ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Clara, clarita, lucido, chico, romántico! ¡Por eso tengo el cara! ¡Rico! ¡Sola, solita, mi querido, no voy pagándome! ¡Sola, solita! Todos lo viven con mucha algarabía. Es una fiesta total. Es un momento único. Donde la gente acá, se llena de cariño, de amor, a clara luz. ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Eso se baila! ¡Con mucha pasión! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Otra mancha más alegre por acá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí todos lo bailan! ¡Aquí todos lo bailan! ¡Con mucha pasión! ¡Mucho cariño! ¡Todos disfrutando! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Allí esta, allá! ¡Ves! ¡Todos aprovechando la cama! ¡Todos lo bozan! ¡Salud, salud! ¡Salud, Clara Luz! ¡Y la vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Otra vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Otra vueltacita, vueltacita! ¿Dónde están las mujeres? ¡Una vueltacita para ver como es! ¡Una vueltacita para ver como es! ¡Arriba las mujeres! ¡China, china, vueltita! ¡Vuelcita! ¡China, china, vueltita! ¡Vuelcita! Qué linda, tú eres tú, vueltita, qué linda, tú eres tú, vueltita, qué linda, tú eres tú, vueltita. ¡Y arriba! Y alza la mano si tú quieres bailar, y alza la mano si te gusta gustar, Get a la mano si te gusta bailar, Y alza la mano si te gusta gustar. Tu casa, 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 formulas, guaititas. ¡Mirá los brazos, maestros! ¡Leona Vargas! ¡Mirá los brazos, maestros! ¡Mirá los brazos, maestros! ¡Ah! ¡Ah! Prosa y elegancia Arriba 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 Aquí todos Por caja A ver, a ver Salud, salud Después de ti, a ver Ay, huayquita Ay, huayquita Ay, huayquita A ti solo yo Te quiero Ay, huayquita A ver, el camarón Hoy está de fiesta Todo maldito Y aquí me voy borracho A ver, salud, salud Salud, salud Salud, salud Yo quiero ver la manchita más alegre Cómo baila, cómo gusta Cómo baila Gracias, gracias A ver, a ver Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y el trombo más alegre Lo cantamos No cantamos Tanto, vampa y paquete Ay, huayquita Ay, huayquita Ay, huayquita Arriba Como dice ¡Suscríbete al canal! ¡El Perú entero! ¡La parte de las conquiñones! ¡Con la guardia cerroquita del Perú! ¡Hemos salido! ¡Los tres coros de bordo de casa! ¡Va este lindo esfuerzo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lindo precio, lindo detalle, la gente que nos quiere mucho y aprecia. ¡Muy contentos todos! ¡Gracias! 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 ¡De verdad! ¡Solo quiero decir gracias y muchas gracias a esta gente linda, muy amable! ¡Muy amable! ¡Gracias papá! ¡Gracias! ¡La ganchería Oscar Quiñones del Matador! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias papá! ¡Gracias! 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 ¡ La gente, todo se recibe, aquí el cariño, el aprecio, aunque estamos en la lluvia, igual, pasándole momentos únicos, momentos muy divertidos, pero me voy a guardar a la sombrita porque la lluvia está bien, bien fuerte. ¡Arriba! ¡Arriba la cerecita! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Qué rico que me dijo! ¡Si te encuentras con mi madre, señor! ¡Si te encuentras con mi madre, señor! ¡No le digas, tú eres todo! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Claro! ¡Si te encuentras con mi madre, señor! ¡Si te encuentras con mi madre, señor! ¡Sí te encuentras con mi madre, señor! ¡Sí te encuentras con mi madre, señor! ¡Sí te encuentras con mi madre! ¡Viva la familia Vargas! 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 Bailando y gozando con mucho sentimiento cuando Clara Luz hace su bonita presentación. Aquí en el hermoso lugar, Bucacuz, Rosario, Paco Bamba, Huancabelica. Un lindo lugar, muy acogedor, muy carismática, pasando los momentos únicos e inolvidables. Y arriba, la familia Muñoz Montalgo, la familia Muñoz Montalgo. Como lo baila, como lo goza, no importa la lluvia, no importa nada. Aquí se baila, se goza. Esa bonita, arriba la gente hermosa de Bucacruz. Y arriba Bucacruz. ¡Qué hermosura acá las mujeres, de verdad! Bucacruz. ¡Bucacruz! ¡Bucacruz! Todos lo cantan, todos los coreanos. ¡Bucacruz! ¡Bucacruz! y grande. Mira, ¿qué me van a decir? Esto no es una belleza. Esto es una belleza. ¿Qué me van a decir? Esto es un amor. Qué linda, bebé. Esto, qué pasión, mira. Qué preciosura.